Solución pacífica o revolución social es la gran interrogante del mundo frente a la crisis política que atraviesa Venezuela, estado que por el momento tiene dos presidentes, un alegato de ilegitimidad que alegan uno y otro y una estela de más de 70 muertos que han dejado las manifestaciones en contra del régimen instaurado por Nicolás Mando. En el país sudamericano las protestas se tornan cada vez más violentas luego de las presiones ejercidas contra Maduro por el autoproclamado presidente Juan Guaidó, quien cuenta con un gran respaldo popular y el reconocimiento de Estados Unidos y otros 60 países. En medio de la crisis y Nicolás Maduro, quien por el momento cuenta con el apoyo casi total de las fuerzas armadas, se resiste a abandonar el poder. La crisis profundiza aún más las calamidades que viven los venezolanos donde una gran mayoría quiere emigrar, a pesar de tener una patria inmensamente rica, pero carecen de alimentos, medicinas y otros utensilios básicos para susistir. Porque acá en Venezuela desde hace tres años están suspendidos los trasplantes de riñón para que los enfermos renales puedan tener una mejor calidad de vida. Los pacientes oncológicos están falleciendo por falta de insumos. Con respecto a la gente, a los niños del área de hematología, en el mes de enero son tres niños que han fallecido. En tanto que para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el respaldo de las Fuerzas Armadas a Reimen de Nicolás Maduro podría cambiar en los próximos días, luego de la sublevación del general de división y director de planificación estratégica del alto mando militar de la aviación, Francisco Esteban Llanes Rodríguez, para reconocer su mandato temporal. La absoluta responsabilidad de la crisis humanitaria y de que hayamos tomado la decisión de activar la defensa de los activos de Venezuela es de Nicolás Maduro Moro. Me dirijo ante ustedes para informarle que desconozco la autoridad híbrida y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Guaidó, durante una multitudinaria manifestación este fin de semana, anunció la creación de una coalición que permite el ingreso de la ayuda humanitaria, equivalente a 20 millones de dólares, donadas por Estados Unidos. Si usted, soldado, capitán, teniente, coronel y mayor, capitán de Nabil, tendrá en sus manos la decisión de que entre y esté a resguardo de esa ayuda humanitaria. Informaciones no confirmadas señalan que Estados Unidos reforzó su presencia militar en Colombia, cuyo fin procura hacer sentir su poderío en una eventual intervención a Venezuela. Todas las opciones están sobre la mesa. Y Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de los Estados Unidos de América. El hambre, la escasez de medicina, la inseguridad y otros problemas que estremecen a Venezuela acorralan cada vez más al chavismo, que celebra sus 20 años de haber alcanzado el poder, mientras Nicolás Maduro sigue dando demostración de ser un gran bailador. Para proceso, Starling Canelli.